¡Hey! ¿Qué pasa? Familia Legendaria, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Chicos, bienvenidos a un nuevo video. Para quienes no me conocen, mi nombre es Chris. ¡Andando! Familia Legendaria, el día de hoy nos encontramos en nuestra hermosa y bella ciudad de México y venimos a visitar un parque de nombre Parque Tezosomoc. Ya me habían comentado de este lugar, entonces dije, ya hace tiempo que no voy a un parque. Se me hizo muy buena idea visitarlo y de paso traérmelos a todos ustedes para conocer este sitio. ¿Qué tantas actividades se puede hacer aquí? ¿Qué tan grande es? Ok, vamos a echarle un vistazo, un recorrido para ver qué tanto encontramos. El día de hoy no vengo solo, el día de hoy me acompaña mi chaparita, mi madre, anda por ahí jugando con un árbol. Y pues vamos a ver qué tanto encontramos. Ya entrando al parque ya vi que rentan bicicletas. ¡Andando! Ok chicos, ya tenemos nuestra bicicleta, es esta verdecita, se ve que bastante bien. Mi madre también pues va ahora sí a pedalear, ¿verdad chapis? Vamos a pedalear los dos. Ok chicos, ya nos subimos a nuestra bicicleta, ¿verdad? Vamos a pedalear, se ve que va a estar interesante. Este ya está un poquito rotito, la lona de este. Pero bueno, vamos a darle. El costo de esta bicicleta, muchachos, es de $35 pesos la media hora o bien $70 pesos la hora. Ok, entonces este, pues vaya, vamos a darle, ¿no? Mi chaparita también es nueva en esto. Yo creo que nunca me había subido a una de estas cosas. ¿Usted ya se había subido a una de estas cosas? No, tampoco. Tampoco. Pues va a ver, se parece que estaba muy divertido, bastante accesible. Entonces vamos a dar un rico recorrido. ¡Suscríbete al canal! Wow, de verdad chicos que el parque es un parque bastante amplio. Me encanta porque también el clima está extraordinario, es decir, no está el sol intenso, está fresco, esta naturaleza, no sé, simplemente esta combinación me encanta. Ok, estamos viendo que hay distintos letreros que indican que hay un lago, pero no lo hemos visto, ¿verdad chaparra? No, no aparece, quién sabe quién o dónde esté. Este, yo creo que si no tendremos que recorrer también este lugar a pie para ver si iremos con él. Pero pues mientras tanto nos está gustando, es muy divertido. Lo malo es que si es cansado esto, eh, la pedaleada. Parece mentira, pero sí es cansadito. Entonces ya nos tomamos un break para continuar. Miren chicos, estamos viendo que hay varias actividades en el parquecito, miren, hay juegos, también hay, eh, esos que son, juegos mecánicos, miren. ¿Qué otra cosa podemos encontrar al interior de este parque, muchachos? Pues miren, podemos encontrar una linda cancha de tenis y allá de básquetbol, ok. Vamos a ver qué más hay. Chicos, no me lo van a creer, ya encontramos el lago, ahorita se los voy a mostrar. Miren chicos, aquí está. Este es el lago, vean qué bonito está. Estuve escuchando que este es una representación del lago de Texcoco que se ubica al norte de la Ciudad de México. Podemos ver que también, miren, hay lanchitas. Esto está bastante interesante. Veo que pues ahorita no está abierto, vaya. O sea, ahorita está cerrado, me imagino que en fin de semana es cuando están en servicio. ¿Qué tal, eh? Miren chicos, podemos ver aquí la tonalidad del lago. Es bastante verde, pantanoso, ¿no? Más que un lago yo diría que es como un pantano. Pero se ve interesante. Interesante pues vaya para recorrerlo en estas lanchitas. Yo sí quiero subirme una de estas. Miren muchachos, encontramos este apartado, vean, con esta estructura metálica. O sea, me es interesante como para una buena sesión de fotos. Qué lindo, eh? Y pues ahí también se ve parte del lago. Se ve interesante. Quiero que calguen esto, chicos. Realmente el lago es bastante amplio. Yo creo que si nos vivimos en una lanchita, sí sería un recorrido espectacular. Miren, aquí también podemos encontrar este tipo de... Más bien, esta escultura aquí pareciera que es la representación de nuestros ancestros observando el águila comiéndose o devorando a la serpiente que vendría siendo el emblema o el escudo de nuestra bandera de aquí de México. ¿Qué tal? Y miren, chicos, justamente aquí hay una chinampa. Esto es una chinampa. Prácticamente vendría siendo un jardín flotante en un lago. Ahí está mi madre, tomando unas fotos. Y aquí tenemos el monumento que les había comentado anteriormente. ¿Qué tal? Bastante lindo para unas buenas fotografías aquí. Wow, este lugar tiene varias cosillas. Sí, hasta tiene pista de patinaje, vean. De hecho, ya al fondo, a un ladito de donde adquirimos la renta de la bicicletita, también al costado también rentan patines para que puedas aquí echarte una vuelta en esta explanada. Está bastante bien. Miren, acá a mis espaldas hay varios juegos. Ahorita ya dejamos la bicicleta porque ya nos dio hambre. Vamos a ver qué encontramos aquí para comer. Miren, chicos, ahí se están divirtiendo en el dragoncito. Eso me encanta, me encanta. A ver, es que si es, miren, que hay un gusano, un inflable. Hay de todo. Ok, chicos, tanto paseo en este parque. La verdad ya nos dio hambre. Miren, ya mi madre se compró unas doraditas, nos dijeron las personas que se llaman. Y yo, por supuesto, me pedí mi delicioso chicharrón preparado. La verdad, ya me dio hambre. Ya saben que yo soy bien tragón y que a eso me dedico. A viajar, a comer y a beber. Eso es justamente a lo que yo me dedico. Vamos a disfrutar este delicioso chicharrón preparado. Ya nada más que esta sabrosura. No tienen idea, chicos. Qué sabroso está. Algo que estuvo chistoso, muchachos, es que aquí alguien olvidó su suetercito. Entonces, no sé de quién sea, pero aquí va a estar por si ven este video. En lo personal, amigos, este sitio me recuerda mucho a Chapultepec. Es como un mini Chapultepec. No he chapado, usted qué dice. O sea, chiquito, vaya. La verdad, está bastante bien, bastante agradable. Me gusta, me gusta, me gusta toda la combinación. Estaría mucho mejor si tuvieran un poquito más de mantenimiento. Pero de ahí en fuera está bastante chido. Algo también digno a compartir de este lugar, muchachos, es de que en ciertos puntos del parque hay varias plaquitas que vienen nombres náhuatl y su significado. Por ejemplo, miren, chicos, por ejemplo, estamos en el área de sanitarios y viene la palabra náhuatl, que es axiksa, que significa orinar, y kali, que significa casa. ¿Qué tal? Así, así varios de estos letreros hay alrededor del parque. Se me hizo algo muy, muy interesante. Miren, chicos, lo que encontramos acá. Esto es como una especie de invernadero. Vamos a explorar a ver qué hay a su interior. Wow, chicos, esto es una exploración urbana prácticamente. Uf, miren, podemos ver que pues ya está prácticamente roto. Ok, pues vamos a ingresar. Ok. Ok. Sí, sí, sí. Y miren, está abierto. Ok. Sí, siento que sí es como una especie de invernadero, pero pues no veo realmente qué es lo que tratan de cultivar aquí. Interesante. ¿Recuerdan la vez que fuimos a un invernadero? Si no han visto este video del invernadero, por aquí arriba se los voy a dejar. Es un proyecto en el cual un amigo y yo estamos trabajando. Prácticamente soy socio, somos socios. Él y varios inversionistas. Es un video bastante interesante y justamente este sitio me recordó a esos invernaderos. Muy bien, chicos, pues, ¿qué tal les pareció el recorrido en este parque? Honestamente, bastante divertido, no sé. Chaparro, ¿usted qué opina de este parquecito? No, pues, que está muy bonito. Pueden, si vienen, pueden disfrutarlo mucho. Hay muchas cosas. Juegos principalmente para los niños. Ahí lo tiene mucha gente. Se lo tiene su parque bastante agradable. Yo así lo resumo. Bastante, bastante agradable. Es como un mini Chapultepec, hagan de cuenta. Muy, muy agradable, muy accesible. Creo que también los costos de algunas rentas, por ejemplo, de la bicicleta, para subirse a los juegos, es bastante accesible. Muy económico. Vale, chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que este video lo estén cambiando al igual que nosotros. Y yo creo que nos vemos en el siguiente video. ¿Vale? Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego, chicos.